Hola a todos, hoy vamos a estar reaccionando aquí a un video de Lego. Vamos a estar reaccionando con un video de Lego. ¿Qué? ¿Medio kilómetro? Juegan, su trabajo es jugar ¿Qué? 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 230 grados Grados Wow 18 en 1 millón 36 mil piezas por minuto 24-7 4 en 2 70 kilómetros de estante medio millón de contenedores los clasifican, obviamente todo el registro y la localización están totalmente automatizados pero el mismo no es solo un montón de ladrillos de plástico el mundo de lejos está poblado por todo tipo de gente de minuta esta máquina produce 15 mil cabezas por minuto un sello de 1 o de queda a las cabezas son listas para los buenos sistemas y para los malditos sin dejecimiento y secundarios al lado las máquinas de curadoras están esencialmente diseñadas para que las piezas pequeñas cruzan mientras se pinta cada uno de los detalles sí, se pintan o sea, es como un sellito que pinta las caras y todo, las pintan y ya después se hacen los muñequitos de lego las figuritas las bolsas las bolsas que conocemos las que vienen para abrir y traen las piezas 50 mil bolsas al día y ellos producen 46 mil piezas por minuto y 50 mil bolsas diarios 50 mil cabezas por minuto la primera parada del viaje es uno de los grandes centros de distribución desde aquí se envían a tiendas de todo el mundo si quieres saber cómo se hace muchísimas gracias por quedarte hasta acá gracias suscríbanse chao dale like al video si te ha gustado y co al video si te ha gustado